Buen movimiento de dueñas, última línea, el centro bien cortado, el remate de atrás, ¡Gol! ¡Gol! ¡De la U de Nuevo León! ¡Gol! ¡La soltó el arquero blanco! ¡Y Sosa estuvo cazando en todo momento adentro del área! ¡Gol de Sosa! ¡Ya empataron los tígeres Pablo Ramírez! Se equivoca el arquero en una pelota que es de rutina para él. Sale bien, sujeta bien, cae mal. O sea, su error es al momento de caer, ahí suelta la pelota. Más allá de que el error es majadero, de que el error es grosero, como parece, iba en un balón controlado.